Cuando tú creas una luz, te crea una luz muy, muy, muy floja, muy pequeñita, ¿vale? Es decir, como la luz de una luciérnaga, ¿vale? Con lo cual hay que subir los valores siempre de intensidad o de exposición, ¿vale? Normalmente esta exposición se suele dejar a uno y lo que suele subir son los valores de intensidad, ¿vale? Porque el valor de exposición es un, por así decirlo, es un multiplicador, ¿vale? Por 10 No se suele utilizar, a no ser que le quieras meter mucha caña y tal, porque estás iluminando una ciudad y le tienes que meter caña Pero el que se suele utilizar es este, el de intensidad Entonces hay que meterle por lo menos 50 para poder ver algo, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues subir lo que necesites, ¿vale? Entonces, ahora sí, si yo me voy a Arnold Render y le doy al Preview, ¿veis? Obviamente no vas a iluminar solo con una luz, tienes que iluminar con muchas luces, ¿vale? Con varias luces para generar efectos Si queréis iluminar solo con una luz, pues no te queda más remedio que coger el valor de intensidad y subirlo, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, 100 y voy a volver a mi Render ¿Veis? Y esto también depende de dónde está la luz Porque si yo la luz la muevo, ¿veis cómo se apaga? Con lo cual no me queda más remedio que subirla Yo le voy a dar un factor multiplicador 2 a la exposición ¿Veis que sube? Le doy un 3 O sea, que podéis jugar con el factor multiplicador de exposición, ¿vale? Esto es como las cámaras, ¿eh? Como la exposición de las cámaras 5 ¿Vale? Y entonces ahora sí, cogemos y le damos ¿Veis? Bueno, ya os digo Ya lo veremos, ¿vale? Porque hay cositas aquí que parecen raras, tal Como por ejemplo estos granitos, tal Pues esto ya lo iremos viendo Sobre todo lo que quiero que veáis Más que nada es la geometría, ¿vale? Entonces Esto que tenemos aquí Esta geometría que tenemos aquí Es una geometría En base A un smooth ¿Vale? A un smooth Pero yo lo que os aconsejo Es que esto Sea A ver si me deja Y por cierto Ayer Ayer pasó una cosita Y es que Voy a activar Esta opción Para que sea una luz general Ayer nos pasó por ahí Que empecé ahí a darle al control Z Control Z Y de repente me quedé sin control Z Y es importantísimo Lo del control Z Entonces ¿Cómo Poder configurar El control Z Para que sea infinito? ¿Vale? Y no nos quedemos ahí Todos pillados Claro No, a ver Si lo pones en infinito Obviamente Lo que estás haciendo Es que Se ralentice El ordenador Cuando tengamos escenas Muy tochas ¿Vale? Entonces esto Habrá que tenerlo en cuenta Porque lo que estás guardando Es en memoria Todo lo que tú vas haciendo La geometría Que tú vas haciendo ¿Vale? Con lo cual Pues a lo mejor Es interesante Ponerlo en 200 O en 300 Que algunas veces Pues parecerá mentira Pero la utilizamos ¿Eh? Lo ponemos aquí Hostia Es que Pa, 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 pa Y enseguida Ya estamos en 200 ¿Vale? Así que Procurad que tengáis una Un hundo considerable ¿Vale? Entre 300 400 De hundos Pues es muy fácil Fijaos Nos vamos A Windows ¿Vale? Nos vamos A Setting Preference Y Preference Esta Esta ventana ya la abrimos ¿No? Si Windows Setting Preference Preference ¿Vale? Entonces Nos sale Esta ventanita Donde Nosotros Para irnos al hundo Tendremos que Buscar aquí Hundo ¿Lo veis? Aquí abajo ¿Vale? Y ahora Fijaos Tenemos 50 O sea Con poquito que hagamos Ya nos hemos quedado Sin historial ¿Vale? Con lo cual Yo aquí Le voy a poner Tenéis la opción De Infinito ¿Vale? Aquí ¿Vale? Pero Yo en este caso Pues Solo porque Sepáis que En escenas Muy grandes Conviene no Ponerlo en infinito Porque si no Te están metiendo Mogollón 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 De memoria ¿Vale? Que luego podemos utilizar Para otras cosas Y yo voy a poner Por ejemplo aquí 500 ¿Vale? Que ya creo que con 500 Lo puede Puede tirar Y salvamos Porque si no salvamos Esto La próxima vez Que vengamos Nos va a pasar Lo mismo ¿Vale? Salvamos Ya está Bueno Habéis visto Que esto Es muy fácil Coger y decir 3 Yo os hago Acuerdo De que El nivel 3 No es Infalible Y que si yo Me acerco Se ve Esto Más para allá Que para acá Ah Vale Y entonces No tienes las vistas Correctas ¿Vale? Vale Pues fijaos Fijaos lo que le ha pasado A ella Yo ahora mismo Estoy en una vista General ¿Vale? La vista activa Que es la perspectiva Me voy a dar A la barra espaciadora Y tengo estas vistas Pero estas vistas No son Inamovibles ¿Vale? Estas vistas No son inamovibles Las podemos configurar Yo os aconsejo Que no las No las cambiéis Pero Se pueden configurar ¿Vale? Entonces ¿Cómo se configuran Las vistas? Yo quiero por ejemplo Que en esta vista Donde pone top ¿Vale? Porque tú tienes 4 vistas ahora ¿No? En esta vista Donde pone top Quiero poner Por ejemplo Otra vista Diferente Una back ¿Vale? Es decir La contraria A la top ¿Vale? La top Es desde arriba Y la back Es desde abajo La cámara por abajo ¿Ok? Scenital igual Pero para Para abajo Bueno Pues me voy a panels ¿Qué vista es esta? ¿Es una vista perspectiva ¿O es una vista ortográfica? O sea La vista desde abajo Back Es ortográfica ¿Verdad? Porque es la misma Una vista sonométrica Bueno Pues me voy a Orthographic ¿Vale? Y aquí Tengo estas ¿Vale? Pero en new También tengo la opción De ponerle Eh He dicho back Pues Una Sí Una back ¿Vale? Es que es button Realmente La La que os estoy diciendo ¿Vale? Una button ¿Ok? O sea Tienes esta Ajá Pues ha probado una cosa Fíjate ¿Ves este iconcito Que tienes aquí? ¿Vale? Porque el que tenías Era este activo Entonces al tener Este activo Al dar a la Obviamente Este activo Lo que hace Es siempre Conmutarte ¿Vale? A la A una Pero si Alguna vez Tienes problemas Y no te salen Las cuatro Cuando pinces ahí Te van a salir Vamos Otra cosa Es que tengas esto Fíjate Fíjate Tú tienes esto ¿Vale? Y algunas veces Nos creemos Que estamos En una sola vista Y hacemos Y le damos A la barra espaciadora Y dices Hostias Claro Pues es porque Esto está movido ¿Vale? Esto nos va a pasar Alguna vez Pero si tú quieres Resetear Los visores Para que todos Sean iguales ¿Vale? Le das aquí Al cuatro Lo que os estaba comentando ¿Vale? Porque todo esto Esto que os estoy explicando Es muy básico Pero es lo que hay que aprender Para luego ya lanzarse A modelar cualquier cosa Vamos a Saber modelar Lo que queramos ¿Vale? O sea Lo que queramos Hacerme caso O sea Sin problemas Lo que pasa es que Tienes que tener una buena base Porque como haya una laguna ahí Entonces ya no vamos a A saber modelar Lo que queramos ¿Vale? Entonces Esto Si nosotros nos fijamos Cuando yo hago un render ¿Vale? Que en este caso Por ejemplo Haciendo el render de Arnold Hemos visto Que No lo podemos ver Porque no hay luces Pero si lo hacemos en Maya Si que lo podemos ver Es decir Que pincharíamos aquí Y lo podríamos ver ¿Vale? Pero en Maya Como hemos podido ver Tenemos este problema Y utilicemos el motor Que utilicemos de Maya Vamos a seguir teniendo problemas Incluso el Maya Vector Por cierto A alguien Alguien se le ocurre Que sería el Maya Vector El Maya Vector Lo que te permite Es Renderar Con colores muy básicos ¿Vale? Es decir Tipo Cartoon Es decir Cuando queramos hacer Rollo Cartoon Podemos utilizar esto Rollo Cartoon Me refiero A Martins A Los Simpsons South Park ¿Vale? Porque ya Si, si En 2D ¿Vale? Con sombras Y tal Eso sí Con sombras Se puede configurar Los degradados ¿Vale? Pero tipo Cartoon Sí ¿Vale? Aunque nadie Aunque nadie Lo utiliza Es súper rápido Súper rápido ¿Vale? De render Eso sí Pero nadie lo utiliza ¿Por qué? Porque ya Arnold Ha salido un tool En Arnold Con lo cual Hay mogollón de parámetros ¿Vale? Para poder configurar Y ese sí que es potente ¿Vale? Arnold Si hay una cosita Que distingue a Arnold De los demás renders Es la velocidad De render ¿Vale? Por eso es tan utilizado En cine Porque en cine Daos cuenta De que estamos trabajando Con formato de cine Eso es una brutalidad Un fotograma Si nosotros quisiéramos Hacer un fotograma Aquí de cine Pues Nos tiraríamos Años Para hacerlo ¿Vale? Así que El tema Porque normalmente Esas cosas Se rendean En granjas de render Muy potentes ¿Vale? En grandes armarios Una Una habitación enorme Con Todos los ordenadores Trabajando Para fotograma Para que os hagáis una idea De lo que De lo que cuesta Hacer una secuencia En 3D Para una peli O sea No es No es nada asequible Por eso en España Pues no No se suelen No se suelen hacer Efectos especiales Porque son muy caros ¿Vale? Sobre todo fácil Pues entonces El tema Es que Si yo Utilizo Un Arnold Ya si que necesito Una luz Y al hacer La luz Que no me voy a complicar Mucho Me voy a hacer Una luz Que va a ser Una skydome ¿Vale? Yo al hacer Mi render Que esto si que No voy a Meterle exposición Porque ya directamente La voy a ver El render Le doy al play Veo Esto Y fijaos ¿Veis el problema aquí? ¿Vale? Esto lo vimos ayer Y de hecho Hoy Hacerme acuerdo ¿Vale? De A ver si podemos Colocar unos Stores O sea Unas O cartulinas O tela Lo que tengan ¿Vale? Porque eso es inútil Eso es inútil ¿Sabes? Todo eso No necesitamos ¿Vale? Y lo tapamos Y solo que estén Las abiertas Las Las que nos interesen ¿Vale? Porque claro Que si no Vale Entonces Esto veis Esto siempre 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 Hay que afinar ¿Vale? Para que esto no suceda ¿Vale? Entonces Me lo vais a decir vosotros Cómo lo tengo que hacer A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tres? Ya está en tres Porque si yo le doy al uno Está así Pero si yo le doy al tres Está así ¿El smooth? ¿Alguien dice el smooth? Voy a seguir modelando el equipo O sea La nave esta Pero yo quiero respetar la forma Es decir Porque si le meto subdivisiones ¿Os acordáis lo que pasaba? Que se hace más No se os ocurre Yo tengo este objeto ¿Vale? Y quiero respetar su forma ¿Vale? Así No Porque si le meto subdivisiones Esto O sea Lo que voy a hacer ¿Qué es? Que esto Respete más la forma original Que es esto de aquí Os lo vuelvo a recordar Porque esto lo vimos ayer ¿Vale? Fijaos Lo vais a recordar enseguida Si yo quiero Mayor definición Mayor suavidad ¿Vale? No me No me Quiero decir No puedo utilizar el 3 No me vale solo con el 3 Necesito mayor subdivisión En la malla Pero sin tener que subdividir materialmente Es decir Generando más polígonos Donde los hay ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacíamos esto? Pues nos íbamos a Atribute Editor Siempre con el objeto seleccionado ¿Eh? Atributos Editor de atributos Del objeto seleccionado Nos vamos A la opción Smooth Smooth Mes Esto ya se acordáis Y aquí En Preview Division Level En Subdivision Level Le metíamos ¿Qué? Ojo Cuidado con esto ¿Eh? 4 ¿Vale? No colguéis la máquina Que siempre hay alguno Que lo hace Eh 4 ¿Vale? ¿Lo veis? Eh La recomendable La recomendable Es decir No debéis utilizar más de 4 Porque no vais a apreciar el cambio Si yo por ejemplo Le doy un 5 Fijaos el cambio que va a hacer Fijaos ¿Eh? Fijaos aquí Fijaos el cambio ¿Lo han notado? ¿Aquí no? Pues la diferencia de 4 a 5 Es la siguiente Voy a cambiarlo a 4 ¿Vale? Voy a visualizar realmente Que malla tengo ahí Display Subdivision Esto es lo que tengo Con 4 ¿Vale? Entonces Si yo le pongo un 5 Si yo le pongo un 5 Voy a tener esto ¿Veis? Entonces Para el cambio que ha habido Que no ha habido Prácticamente Porque no lo he apreciado ¿Creéis que merece la pena Que este objeto Se multiplique Exponente 4? Pues no Porque al final Esto Es un suma y siga Es decir Que lo vamos a tener que hacer Con todos los objetos Que estén cerca de la cámara ¿Vale? Eh Siempre ¿Vale? Con lo cual No merece la pena Y ojo Esto también depende De donde está la cámara ¿Eh? Porque si yo Esto Este objeto Está aquí ¿Vosotros creéis Que merecería la pena? ¿Vale? Yo esto lo tengo Así ¿Lo veis? ¿Creéis que si yo Hago un render Ahora Arnold ¿Creéis que merece la pena Que eso lo tenga En un nivel de subdivisión? Porque fijaos ¿Eh? Yo lo voy a poner En nivel de subdivisión 1 Y me vais a decir Si esto tiene De hecho voy a guardar Un fotograma aquí Para que lo veáis La diferencia Voy a pinchar aquí En la camarita Esta ¿Eh? Esta que hay aquí Abajo a la derecha Simplemente te guarda Un frame De render Para luego poder hacer Una comparativa De un valor Con otro valor ¿Vale? Entonces voy a pinchar Aquí en esta camarita La veis que está aquí Aquí ¿Vale? Le pincho a la camarita Y me guarda un fotograma ¿Vale? Voy a minimizar Y ahora Voy a seleccionar Este objeto Y le voy a meter Un 1 ¿Vale? Y voy a volver A hacer un render Voy a abrir Otra vez el Arnold Y voy a volver A hacer mi render ¿Vale? En este caso Me voy aquí Al botón rojo Y le vuelvo a dar Esperar un momentito Voy a girar Voy a girar un poquitito Esto Y voy a hacer un render Otra vez Ah, me está renombrando El... Qué cabrón Ah Vale, vale, vale A ver A hacer una cosita ¿Vale? Os ha sacado Os ha sacado Estos iconos Aquí abajo ¿No? Estos iconos Os los ha sacado Los ha sacado Los ha sacado Gracias.